¡Suscríbete! 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 si piclán ya biar kita itu fokus ke zombie teman-teman karena live streaming itu saya udah ditolong sama para-para sultan teman-teman ya terima kasih untuk para para sultan-sultan disini ya yang sudah berbaik hati ya kita nggak tahu misterius sultan itu tidak ingin muncul namanya teman-teman gua nggak tahu siapa itu sultan sebenarnya oke kita lewat mana nih kalau nggak salah jalur kiri bisa kok lupa ya kalau lewat dari sini dari sini ya suacanya buruk banget lagi bukan sebelah sana bisa ya apapalah lewat sini aja tanpa gua lupa oh lewat sini ya bukan tapi nggak apa-apalah kita coba teman-teman tapi enggak lewat sini loh nggak harus lewat kereta tapi kita nggak bisa ke bawah oke cewek semua friendly bisa cewek ini kalau nggak salah markasnya itu ada di daerah sekitaran mana ya itu ada kereta gantung dekat sini kalau nggak salah dekat sini deh kalau malah di sini jalanannya wah lumayan beratnya berkanan teatung dengannya ada di daerah sekitaran yang menerima tidak baik tidak baik nama-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan jalanannya seken Depression Ok, la luz está muy buruk Pero podemos ver la luz de aquí Paletum Bay Ok, ya está en el lugar ¿Cáuas que te la asfixas? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dá detebeque! ¡Dá detebylo! ¡Wá! ¡Dá detebákelo! ¡Dá detebeque! ¡Dá detebeque! ¡Oke, okey! ¡Que ya, que ya. ¡Dá detebeque! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, ¡Viva el video! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! No hay lejos. ¡No hay lejos! ¡Adiós! ¡Láguenme! ¡Láguiname! ¡Suscríbete al canal! Ya, pasti keganjel nih pasukan gue remain dia nih Udara muncat-muncat Udara muncat-muncat tuh Oke, gak bisa lewat temen Ah, pasukan gue kayaknya gak bisa lewat deh Aduh Ayo, ayo Oh, bisa-bisa Satu orang pakai depan, pakai ujung, sebelah sana Maju-maju Oke Ada gak? Oh, dia nyariin juga gak ada Oh Dimana dia? Oh, iya parkirannya disamping ya Oh, iya kesamping pak Oh, ada, 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 ada Santai tuh Ini ada di atas nih Oh Shhh Shhh Wah, ada berang makin lagi di mana ya Oh Oh ya no que se aclique ¿Dónde? ¿Dónde está el lado izquierdo? ¿Dónde está el lado izquierdo? Oh no. Ah, no, no, no. Oh, parece que no hay gente acá. Oh... Tengo un buen Me voy a ir a la pasión. Me voy a ir a la esa. Me voy a ir a la entrada. ¿Crees que sepon allí? Me voy a ir a la siguiente. Me voy a ir a la pasión. ¡No! 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 ¡Susk recruiting! ¡Suscríbete! ¿Los 1B ¿Los 1B ¿Los 1B Hay PLA prioritize ¿Dónde el auto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, vayos, vayos! ¡A la économique έχ un t Usted es salir ya... ¿Cómo están? ¡Ope,ope,ope! ¡isé por aquí! ¡Oh, ahí está, ahí está! ¡Tú, tú, tú! ¡Susát, susát! ¡No voy a tirar tu casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!